Música ¿Qué tal amigos? Me encuentro en los tradicionales juegos de feria Pues, quiero que me acompañen a ver que tal me va Y debemos tener puntería para todo, no sé ustedes Y en el fondo podemos apreciar esta chamaca ¿Qué les parece? Ya me la he encontrado en otra feria Porque antes trajaba yo en San Ildefonte, en otro municipio del departamento de San Vicente Mírenla, ¿qué les parece? De pilla cabeza Bien bonita va Pero a ver si este era el novio por ahí, pues Pues la chamaca manifiesta que el tiro vale 1.50 Pero no hay de prueba Lo que sí, manifiesta que todo está premiado Entonces, hay que apuntarle a cualquiera de estos globos A ver Y este, con este dardo Watch Está, hay que ponerlo de toque Aunque no me bañé las manos con ruda Si me las lavé Uno todo de estos, a ver cual nos llevamos Ahorita Pero, algo importante A que se haga un lado Porque no vaya a ser otra cosa Este Lo voy a hacer sin ver Sin ver allá en el fondo Miren, watch Dentro de la vejiga o globo Hay un papelito De lo que me gané Ojalá sea algo bueno Algo raro este elefante Te lo regala el primero que come ¿Cómo? ¿Qué? Puerta de guerra Vaya Buena técnica Para que no los atarde Sí, verdad Y esta era la fe Vaya Entonces los invito A todos ustedes Cuando se encuentren Esta muchacha No solamente por lo amable Pero es el no querer Entonces la gratitud Y les han pagado ¿Crees que me prestas ahí? ¡Otro! ¡Otro! Y ahora me encuentro con el amigo Allison Y vamos a ganarlo un bonito premio Aunque no nos han dicho que lo van a hacer premio Pero vamos a jugar chibola Vamos a ponerlo para jugar chibola Pero esto aparece en chibolones ¿Cuántos? Están chibolones ¿Cuántos? 6 ¿Cuántos? Según el detalle es el chibolón ¿Cuánto para jugar chibola? Hay gente que hay que echar un poquito de tierra Para jugar chibola Y vamos a echar tierra Pero por el momento vamos a jugar en la ciber Para que te dé fuerza en la ciber ¿O tu mamá decís? Ah mira tu mamá fue para eso Juguemos Vaya Entonces ahí ¿Cómo es la onda? ¿Cuáles deben caer los números? ¿Ya puedes contar? ¿No? Ah pero ¿Vos apunta a los que quedan más lejos? A los 6 A los 6 A estos Como que son los 6 del diablo Pero a ver A los 3 o 6 tienes que apuntar Entonces así con la chibola le vamos a hacer así Entonces esperamos verte fuerte ¿A que caiga en el hoyo? Tíralas 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 a que caiga allí en el hoyo Así pero también puede así De todas formas se puede Tíralas así ¿Así o así también? ¿O así? Así rodadita También rodadita Así Más fuerte Que no has comido Que te van a comprar tostado A los 6 Dale 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 de nuevo Al mismo tiempo A todas las chibola le vamos a acabar 16 El número es 16 ¿Por qué? Se suman 12, 18, 19, 20 y entonces está más chivo que el que me gané yo para que duermas tranquilamente agarralo bien, abrazalo ¡Suscríbete al canal!